Como te digo Que te necesito Siempre te quise A cada momento Como te explico Que quiero por ti Que mi vida se hace ajena Si no estás aquí Te vi venir y permitir Que tu sonrisa vive en mí Te respeté y me mentí Tratando de disimular Mis sentimientos al pasar Y no fue así Me equivoqué Me equivoqué Y hoy de nuevo estoy aquí Diciéndote intentémoslo Yo lo sé Yo lo sé Lo arriesgo todo Puedo perder De quedarme solo No digas nada Yo te conozco Y sé que tengo que partir Y hacer mi vida Y tus labios me piden Que me acerque a ti Y tu cuerpo me grita Que es para mí Tu mirada latido De mi existir Yo no quiero seguir Con este sentimiento De mi venir y permitir Que tu sonrisa vive en mí Te respeté y me mentí Tratándome de disimular Mis sentimientos al pasar Y no fue así Y no fue así